Bueno, me dan luz verde para empezar, así que bueno, os voy a contar un poquito. ¿Se me oye bien? No sé si esto está encendido. ¿Lo oís bien en toda la sala? No se oye nada, ¿no? Ah, vale, es que solo para el vídeo. Empezamos bien, el chiste, el primer chiste. Bueno, voy a contaros un poquito sobre grafos, ¿no? Pero antes, sobre todo porque tengáis mis datos, ¿no? Por si luego tenéis alguna duda, me presento. Soy David González. Lo primero, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Por venir a escucharme un ratillo. Y os cuento a qué me dedicaba antes, ¿no? Antes del Big Data. Llevo siendo Big Data Manager en Open Systems, en la empresa en la que llevo ya, pues, casi 11 años, ¿no? Desde hace como unos 5 años o así. Y recientemente también estoy llevando el tema de Google Cloud, ¿vale? Desde hace un par de añitos. Empecé con esto, los datos, en el 2010, por ahí haciendo proyectos de Business Intelligence, ¿vale? Siempre tema open source. Y desde entonces ya me gustaban los datos, pero según avanzaba el tiempo, en 2015 ya fue cuando tenía clarísimo que quería meterme en esto del Big Data porque parece que enganchaba, ¿no? Con lo que venía haciendo. Y es cuando descubrí Scala y Python, el Framework Spark, ¿no? Tenía ya la foto un poco de todo. Y hice un máster muy, muy bueno, pero me faltaba una parte, ¿no? No vi el tema de grafos y me apetecía bastante verlo. Así que me hice una aplicación por mi cuenta, un sistema de recomendación, ¿no? Y empezó a picarme el gusanillo. Y se ve que me gustó porque 5 años después, pues, estoy aquí para contarlos una chapa de grafos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, os cuento también un poquito de mi empresa para que nos conozcáis. ¿Quién es OpenSistemas, no? Pues somos una empresa que data más o menos de sobre el 2000, ¿no? Cuando estaba en España la ola de open source en pleno apogeo y de ahí su origen, ¿no? Nosotros nos levantamos justo con esta tendencia y esta ideología del open source que aún a día de hoy mantenemos. Ahora mismo somos más o menos unos 200 empleados, ¿vale? Tenemos sede en Madrid, en Sevilla y en Barcelona. Y aún a día de hoy seguimos apostando muchísimo por el open source y somos patrocinadores de eventos como el Meetup de Machine Learning, ¿no? En España o los Data Beers en Madrid y en Sevilla. No sé cuánto habla de datos y cuánto habla de Beers, pero bueno, ahí estamos. Y, bueno, ¿a qué nos dedicamos? En sus orígenes nos dedicamos a la integración de sistemas Linux, ¿no? Lo que hacíamos era migrar plataformas que tenían basada en licencias, ¿no? Moverlo al mundo open source. Pero ya hace como 12 años con la agencia tributaria, que es uno de nuestros clientes más antiguos, empezamos a meternos en el mundo de Big Data. Antes no se llamaba así, pero la verdad es que ellos ya tenían los suficientes datos como para poder empezar a pensar que eran temas de Big Data, ¿vale? Entonces, desde ese momento empezamos a trabajar en temas de datos hasta el día de hoy, que ya han pasado, pues eso, os digo, unos 12 años desde que empezamos con esto. Y ahora nos focalizamos más en grandes volúmenes de datos, pero también en tiempo real, ¿no? En tiempo real y en análisis predictivo de los datos. Entonces, ¿cuál es el valor añadido, no? Que aporta OpenSystems. Bueno, pues que da una solución a dos con la compañía, pero sobre todo que intenta culturizar a toda la compañía. Al final, para sacar valor de los datos, lo que tenemos que hacer es tratarlos, ¿no? Tenemos que tratarlos, manipularlos, entenderlos muy bien, pero sobre todo tenemos que hacer que toda la compañía piense así. Al final no vale que unos pocos piensen que los datos son lo bueno, ¿no? Y que la gente de negocio no lo vea y siga tomando decisiones en base a cosas como es que esto siempre lo hemos hecho así o tengo una intuición de que por aquí vamos a ir bien. Y bueno, para hacer eso, pues nos apoyamos en cuatro patas, ¿no? Principalmente. La parte del procesado de datos, donde yo os digo que somos muy buenos en la parte de real time, ¿no? Tenemos varios proyectos. Un ejemplo, no os lo digo porque sea yo el Google Cloud Manager de esto, sería un proyecto que tenemos con Google de Talgo, ¿no? Que fue bastante sonado. Y luego en la parte de analítica, en la parte de análisis, no hacemos solo el análisis convencional de Business Intelligence, que sí que tenemos mucho know-how ahí de cuando teníamos esta etapa de BI, utilizamos productos también open source, ¿no? Como Pentajo, sino también en análisis predictivo, ¿no? Para adelantarnos a las cosas. Por último, para que estos datos lleguen a alguien, ¿no? Pues hace falta la visualización. Bien, entonces, somos expertos en montar soluciones de visualización ad hoc, como puede ser un video world, ¿no? Hemos montado el video world de Iberdrola, donde controlan todos los aerogeneradores de España, ¿no? Y de varios... Bueno, eso es internacional. Y por último, todo esto lo intentamos hacer ahora en la nube, ¿vale? ¿Por qué? Para ser más eficientes, porque el tiempo de desarrollo es bastante más rápido, ¿vale? Al final, montamos ahí más deprisa las infraestructuras y con eso ya acaba el speech este, para que sepáis por lo menos quién está hablando, ¿no? Y os cuento muy rápido el índice. Lo primero, ¿quién conoce grafos aquí? ¿Quién ha utilizado grafos? Bastantes. ¿Y trabajar con ellos? ¿Habéis trabajado? Bueno, menos mal que hay menos gente, porque ya me iba a ir. Vivo, si todos sabéis grafos, ya aquí poco voy a hacer. Vale, pues os voy a contar muy rápidamente qué es un grafo, o por lo menos cómo lo veo yo, ¿no? Vamos a hablar de una tecnología, luego os diré un poco que hay, pues puedes tener una base de datos de grafos, ¿no? O grafos en memoria. Después de esto, os voy a decir el entorno que tenemos en la agencia tributaria, que es donde más he trabajado con el tema de fraude, ¿vale? Y simplemente para que os hagáis una idea de en qué estamos corriendo las cosas, ¿no? Porque al final no es lo mismo tardar 10 minutos en una máquina que en 20 máquinas. Entonces, para que sepáis un poco cómo nos movemos. Ya me meto de lleno con el tema de los grafos, ¿vale? Y os cuento parte de los algoritmos, no os puedo entrar en detalle, ¿no? Porque al final esto es, pues está protegido, ¿no? Para la agencia tributaria, pero sí que puedo hacer unos ejemplos que os den claramente una visión de qué estamos haciendo allí con los grafos, ¿no? Para combatir el fraude. Si nos da tiempo, os digo el volumen de datos que tiene la agencia tributaria. Este no es un punto importante, pero según lo veamos de tiempo, lo mostraré o no. Os hablaré de Nidl. No sé si haré todo el recorrido o solo os contaré el core. Nidl es un producto que he hecho yo en la agencia tributaria. Y sobre todo me gustaría haceros una demo después de Nidl. A ver si me da tiempo en los últimos 10 minutillos y haceros una pequeña demo de Nidl, ¿vale? Entonces, bueno, grafos. ¿Qué son los grafos, no? A lo mejor una definición matemática, ¿no? O computacional, pues sería un conjunto de objetos que llamamos vértices y nodos que se conectan entre sí para aplicar o algoritmos de grafos, ¿no? O cualquier otro cálculo complejo, trasladarlo a matrices y demás. Bueno, eso es una visión como muy intelectual, ¿no? Tienes que tener muchos conocimientos matemáticos. Yo quiero llevarlo a algo más simplista. Al final, lo comparo con las otras formas que tengo de guardar información, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante de los grafos es que la información son los nodos. Tengo varios núcleos de información, entonces voy creando nodos y cuando existen relaciones entre esos núcleos, lo que hago es que pinto aristas. Eso no quiere decir que las aristas no tengan valor y solo sean una flecha, ¿no? Al final, en las aristas, pues también vamos a ver propiedades importantes. ¿Qué tipos de grafos hay? O al menos los más conocidos, ¿no? Los primeros son los no dirigidos. Los no dirigidos son los grafos en los que el sentido de la arista no tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de los grafos que utiliza Facebook. Una relación de amistad, pues al final, si eres amigo de una persona, eso implica que esa persona es amiga tuya, ¿no? Eso tiene que ir en dos direcciones. Por otro lado, tenemos los grafos dirigidos. Donde está la flecha, sí que cobra importancia el sentido, ¿no? Y podríamos estar hablando Twitter, porque lo entendamos todos fácil, ¿no? Al final, las relaciones de seguir y de que te sigan no tienen por qué existir las dos. O puede haber diferentes tipos de relaciones, ¿vale? Luego, con pesos. ¿Qué significa esto? Que las aristas no es igual hacer un camino por un lado que por otro, ¿no? Entonces, ¿para qué se puede utilizar esto? Para el paste, o sea, por ejemplo, Google ha utilizado. Finalmente, con etiquetas, ¿no? Quiere decir que lo que vamos a hacer es dividir los tipos de nodos. Para que cuando vayamos a buscar, ni siquiera miremos todos los nodos de información que hay, ¿no? Sino que tengamos como por tipo de información. Y por último, ¿qué es? Sobre lo que vamos a hablar en el resto de la charla. Es grafos con propiedad. Que son los grafos dirigidos que tienen etiquetas. Que son, por ejemplo, los grafos de Neo4j, como el que estáis viendo ahí en el ejemplo. O de GraphFrame, ¿vale? ¿Qué ventaja tienen? Bueno, pues las consultas están orientadas a la información. En un grafo no me preocupa tanto la estructura que va a tener como cuando estamos buscando una base de datos, ¿no? Que tenemos que conocer el nombre de las tablas, cómo han hecho las relaciones, el esquema. Aquí al final voy a preguntar por un atributo de una etiqueta y me lo va a buscar. Y además va a ser súper rápido, ¿no? Además, el nombre de atributos es indefinido. Esto lo que hace es que los grafos sean muy flexibles. Si en un nodo tenemos un esquema de información y mañana vienen unos datos nuevos en el esquema, autoatributo, cualquier cosa, no tenemos necesidad de cambiar nada de lo que tenemos. Simplemente metemos un nodo nuevo o actualizamos uno de los nodos y ya tenemos ese nuevo esquema ahí. Esto nos da mucha flexibilidad. Lógicamente hay que tenerlo controlado, ¿no? No podemos meter ahí lo que queramos. Pero nos da la opción de no tener que reindexar, de darnos flexibilidad para equivocarnos un poquito cuando empezamos a crear el esquema, ¿no? Nos hace más fácil esa tarea. Y luego se puede recorrer de forma jerárquica. Esto quiere decir, cuando montamos un grafo al final no estamos sacando la información para crear relaciones y buscar. Esa información de relaciones ya está dentro. Entonces si tenemos una estructura jerárquica, si lo asemejamos a lo que tendríamos en una base de datos relacional, tendríamos diferentes tablas, ¿no? Con la estructura y tendríamos que ir buscando en esa jerarquía para cada una en la siguiente, el siguiente nivel. Aquí no buscamos nada. Desde el nodo inicial, en el momento que lo hemos localizado, vamos siguiendo sus aristas y vamos directamente. No tenemos que buscar nada, ¿vale? La transparencia que siempre suelo poner. Bueno, lo primero que comento en esta transparencia, a ver, no quiero decir que las bases de datos relacionales no valgan para nada. Están hechas para otra cosa, ¿vale? Bajo mi punto de vista, están hechas para las aplicaciones tipo Cruz, en las de formularios, donde vamos a tener que hacer inserciones, borrados, actualizaciones. Pero cuando hablamos de relaciones y de poder sacar partidos de esas relaciones, para mí no tiene nada que hacer con los grafos. Simplemente en el diseño. Ahora, en la transparencia de después, lo veréis. Sí, pero aquí nos han engañado. O sea, nosotros somos capaces de diseñar tablas y lo vemos súper normal, pero no es lo natural. No es lo que te pide el cuerpo. Al final, cuando estás diseñando esto, imaginaos que antes no podías estar en dos empresas a la vez. Pues no existiría esa tabla del medio, ¿no? Si una persona solo pudiera trabajar en una empresa, tendríamos el ID, ¿no? Que hace relación en la otra tabla. Sin embargo, luego te dicen, no, mira, que al final sí que pueden varias. Bueno, ya tengo que cambiar el esquema. Tengo que actualizar, tengo que crear una tabla nueva y demás. Y ahora, voy a algo más, todavía más básico. Si quiero saber qué personas trabajan en Google, ¿no? Perdonadlo de aquí porque estoy mucho rato hacia acá, pero como tengo la transparencia tan lejos. Bueno, pues si quiero saber quién trabaja en Google, para empezar, tengo que ver, bueno, me imagino, ¿no? Que habrá una tabla de trabajo, ¿vale? Me voy a buscar la tabla y veo los nombres y digo, bueno, estos hijos por los nombres están siendo un estándar. Seguramente, si tengo un personal ID, pues voy a tener una tabla person, ¿vale? Pero ya tengo que ir buscando y recorriendo. Si yo voy al grafo y digo, quiero saber qué personas trabajan en Google. Busco Google y digo, aquí, ya está, dos. Ya está, porque puedo buscar a la inversa, ¿vale? Entonces, fijaos qué diferencia, ¿no? La forma de ir a consumir la información. La query la pongo ahí en chiquitito. Bueno, lo que me gusta de esta consulta, no sé, ahora os pregunto a ver si conocéis sí, pero no. Pero al final lo que me gusta de esta consulta es que está empezando por buscar Google y le está diciendo que le dé cualquier relación que llegue a ese nodo, ¿no? Que sea de tipo persona. Como sé que no hay más relaciones, pues ni siquiera le he dicho qué tipo de relación, ¿no? Entonces, para mí, esto es la clara, ¿no? Esto sería como la entradilla de por qué estoy con los brazos y por qué me gusta. El modelo equivocado. Bueno, esto más o menos lo he comentado. Tampoco me quiero enseñar porque no tengo mucho tiempo. Pero al final lo que sí que se nota mucho es que son más lentas cuando el número de datos crece. Cuando el número de datos crece, al final los índices que tienes que recorrer son mayores. Pero si además hay más relaciones, los joins que tienes que hacer van creciendo. Entonces, al final ahí se nota un montón. El idioma es lo que os digo. No estaba pensado para aprovechar esa potencia que tienen los grafos en general. No solo la base de datos de grafos, sino cualquier grafo. Y finalmente que no es flexible. Si al final una tabla nos cambia, pues ya lo sabéis, ¿no? Tenemos que volver a actualizar la tabla, reinversar. Si cambian las relaciones, tenemos que ver cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Ahora, pensemos en grafos, ¿vale? Es mucho más simple. Os habéis fijado, no sé si es porque lo he hecho yo, pero os habéis fijado que hasta la transparencia es más sencilla. O sea, tiene cuatro líneas mucho más simples que las anteriores, ¿no? Entonces, simplifican como piensan. ¿Por qué? Porque es lo natural. Si estáis contando un problema a alguien, ¿qué hace? ¿No? Vais a una pizarra, empezáis a hablar y ponéis una cajita. Y decís, vale, pues es que esta entidad debería relacionarse con el de recursos humanos. Y pintas una flecha, ¿no? Y lo tienes claro. Y dices, bueno, pero a lo mejor no estaría mal que cogiera también información. Esa no la tienes tan clara y a lo mejor le pones la típica flecha apunteada, ¿no? O sea, ¿qué haces? Bueno, esto la vamos a dejar aquí por si acaso. Lo bueno que tiene cuando lo vas a modelar en grafos es que puedes llevarte eso al modelo. Y no pasa nada si no es el definitivo. Porque como os he dicho, es mucho más flexible para ir actualizando. Para mí esa es la principal YouTube que tienen, ¿vale? Luego, encuentra las relaciones en tiempo real, mucho más rápido. En cuenta, para mí está mal dicho. Es que las tiene ya. En el momento que estás en el nodo, Neo4G, por ejemplo, no sé si conocéis Neo4G, que es la base de datos de grafos casi por antonomasia, ¿no? Al menos fue la primera que yo conocí y sigue siendo las que más me gustan, ¿no? Entonces, ellos, en el esquema interno, guardan del nodo un puntero a las relaciones. Y luego de las relaciones, un puntero a los nodos. Entonces, tú puedes recorrerlo como quieras, que es que no gusta nunca. Siempre vas siguiendo esos punteros, ¿no? Y, bueno, lo que os he comentado un poquito antes, ¿no? Excesible, consistente y, sobre todo, Zyper. ¿Habéis utilizado Zyper? ¿Quiénes conocéis Zyper, Dani? ¡Ay, qué poquito! ¡Qué pena! Porque en otras charlas más largas, tengo un montón de ejemplos de Zyper bastante curiosos. Lo que pasa es que aquí no tenía tiempo y, como iba más orientado al cloud, pues he tenido que desecharlos. Un ejemplo, el típico ejemplo es el de barrer para casa, está claro. No voy a poner uno que esté más o menos compensado. Pero si os digo que encontréis a los empleados directos hasta tres niveles, ¿eh? Tanto uno, dos, como tres niveles. Y los que le reportan a ellos, eso es una query real. Eso sería esa misma query en SQL. Sin embargo, si lo pones en lenguaje Zyper, que está pensado para esto, fijaos, una cosa muy interesante que hay aquí, que vemos el asterisco. Ahí le estamos diciendo qué niveles queremos que busque. Y va a buscar todo, va a buscar tanto cero, tanto uno, como dos, como tres. Y en el siguiente, del uno al tres. O sea, esto tiene una potencia brutal. Esto, para mí, es agumador con respecto al otro, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan? Bueno, para la detección de fraude, uso principal. ¿Qué hacemos aquí para detectar fraude? Bueno, pues vemos aristas que no deberían de existir, que son comportamientos anómalos. Buscamos patrones y cosas así del estilo. Luego, para recomendaciones en tiempo real. Y redes sociales. Al final, recomendar con esto es muy sencillo. Puedes recomendar una de las consultas que tenía antes preparada. Es que al final, si a mí me gustan determinados platos, ¿no? Los tengo marcados como favoritos. Y a otras personas que también le gusta ese mismo plato, de una forma muy fácil, como puedo buscar en varias direcciones, podría recomendarme platos que le gustan a otras personas, ¿no? Que coinciden conmigo. Al final, también puedes hacer recomendaciones por agregaciones. Si sabes que tienes colectivos de nodos que tienen muchos atributos en común, ¿no? O oportunidades, al final puedes basarte en la media de otras listas para crear una lista nueva que va a afinar muy bien. Al final, fijaos, esto lo utilizan Facebook, lo utilizan Twitter, LinkedIn, Google. No os hablo de empresas pequeñas, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho cuando voy a los eventos y me habla alguien de empresas tan buenas como estas, es ratificar si lo que le estoy montando a mis clientes al menos se parece a lo que es tendencia, ¿no? Y a lo que ellos dicen que es bueno. Y en este caso, pues, debe ser así. Gestión de centros de datos. Este, yo creo que está en desuso. Nunca lo he entendido muy bien, porque ahora, además, como tenemos esto de montar los data lakes, me parece más sencillo. Yo creo que esto se refiere a que cuando en un centro de datos no tienen un entorno Big Data, ¿no? Y empiezan a hallarles muchos datos heterogéneos y no saben qué hacer con ellos, al final requieren mucho tiempo, ¿no? De ir actualizando la base de datos, viendo de qué tipo de datos es, creando un nuevo esquema. Mientras que si tienes una base de datos de grafos, pues a lo mejor puedes hacer una especie de cajón de sastre, ¿no? Vas metiendo y luego ya irás cambiando, como te da esa flexibilidad. Pero yo a día de hoy, por ejemplo, meto todo en la zona landing del data lake y ya está, ¿no? Ya tendré tiempo luego de ver qué hago. Pero bueno, y el último estaba como, porque estos usos son como los típicos, ¿no? Y hay que hablar de todos. Yo solo he usado los dos primeros. Y ahora, por suerte, os puedo contar del último, que antes lo contaba como el anterior. Pero el último es para gestión de sistemas de metadatos. Pues yo ahora lo estoy utilizando en un cliente para el gobierno del dato. Hemos montado toda la metadata, la hemos metido en una base de datos de grafos y podemos hacer cosas muy chulas, como hacer el linaje de los datos. Podemos coger un dataset y podemos hacer una consulta de esta longitud variable y ver todos los pipelines que interfieren en ese dataset. No solo el inmediato, sino todos los demás. Además, lo podemos empezar a exponenciar. Quiero saber también quién participa en esos pipelines. Quiénes son los responsables de los datos. O sea, al final tenemos un control del dato y de las personas que lo tratan, muy bueno. Y esto nos lo ha dado casi gratis al meter los jotasones que ya habíamos creado para la metadata ahí dentro. Entonces, bueno, GraphFrames. ¿Conocéis GraphFrames, alguien? Esto me pasa en muchas charlas. Es el gran desconocido. Y, bueno, por suerte os lo voy a contar. Entonces, ¿dónde está GraphFrames aquí? ¿Y por qué no se ve? ¿Spar? ¿Spar si lo conocéis? Porque a lo mejor en el entorno que resucitada. Vale, genial. Pues, ¿por qué GraphFrames no? Si encima no está ni en la foto oficial de Spark. Bueno, pues, GraphFrames está encima de Spare SQL. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que en la siguiente transparencia típica de ventajas, al final, son varias, ¿no? Pero a mí la que más me importa es que utiliza dataframes. Mientras que GraphEx utilizaba RDDs. En mi entorno, que es la agencia tributaria, que las tablas y los datos son enormes, me es mucho más sencillo atacar a los datos con un dataframe porque puedo hacerlo select y quedarme con los que quiero que con un RDD, ¿no? Y luego, sobre todo, porque tiene Motive Finden. El Motive es algo muy similar a lo que hemos visto en Zipper, ¿vale? Lo que pasa es que no es tan potente, pero nos va a valer. Y esto es el clúster de Vigata que tenemos en la agencia tributaria. Tenemos otro en producción exactamente igual. Luego tenemos un entorno de test y otro de pre, ¿vale? Pero como el tamaño es más o menos igual, me vale para que lo sepáis. Tenemos un clúster de dos telas de memoria RAM y 756 cores. Además, de hecho, solo la mitad son virtualizados. Estos son cores reales. Y bueno, para que sepáis un poco en qué se mueve esto. Y ahora llevo a la parte que me gusta a mí de la chapla, ¿no? Lo otro es como una entradilla para llegar aquí. Os cuento también un poco mi historia, ¿vale? Al final yo entré en la agencia tributaria hace como tres años y me centraron allí en un departamento de Vigata que no existía, casi era yo solo, ¿no? Al principio. Y sí que habían hecho cosas otras personas, pero habían sido puestos muy volátiles. Entonces, había habido gente buena allí, pero había estado poco tiempo, iban rotando y al final lo que había allí era un caos. O sea, era un caos. No os podéis imaginar lo que había. Pero una de las segundas, tres cosas que tengo que hacer es sacar nuevas relaciones familiares. Entonces, lo que vi yo es que tenían un montón de RDDs enormes con comentarios para ver qué es cada columna y hacían JOIN. Y eso era súper difícil de mantener. Entonces, yo lo que detecté ahí es una necesidad tecnológica brutal. Porque al final, ¿qué son las relaciones familiares? Son grafos. Y como son grafos, pues los pintamos. Aquí lo hago para reducir un poco el espacio, ¿vale? DS es descendiente y AS es ascendiente. Y luego conyuge, ¿vale? Entonces, al final aquí, si queremos sacar nuevas relaciones, es súper trivial, ¿no? Al final, si yo digo, vale, ¿quién es el hermano de N3? Bueno, pues si N3 es descendiente de N5 y N5 es ascendiente de N6, pues está claro que N6 es su hermano, ¿no? Eso lo vemos a golpe de tiro. ¿Quién es el abuelo de N4, no? Bueno, pues si su padre es N1, pues su abuelo es N2. O ¿quién es el cuñado de N1? Bueno, pues si su cónyuge es N3, pues el hermano de su cónyuge. Podemos hacer dos cosas. Podemos usar la lista que acabamos de crear, que esto es interesante. O podemos hacer el camino completo de tres saltos y sacar el cuñado, ¿no? Entonces, os voy a poner un pequeño fragmento de código de cómo se sacan dos relaciones con graph frames. Fijaos, ¿os acordáis del pequeño ejemplito de Zipper? Pues es similar, ¿no? Al final lo que estás poniendo arriba es el patrón que estás buscando. Vamos a llamarle patrón. Esto que te garantiza, porque veis ahí un distinto de A, distinto de C, bueno, pues lo que te garantiza este patrón es que B siempre va a ser B. Pero lo que no te garantiza es que C no pueda ser A, porque hay patrones cíclicos, ¿no? Entonces, bueno, fijaos que es muy fácil. Vamos a buscar ese patrón y le vamos a decir que la primera relación sea del tipo descendiente y la segunda del tipo ascendiente y que A sea distinto de C para no ser yo mismo, porque entonces no sería mi hermano. Y luego lo mismo con los cuñados. Aquí os he dicho, podemos coger la lista nueva que hemos creado o si no queremos, porque claro, a lo mejor no tenemos la certeza de lo que estamos haciendo, está bien. Entonces, si puedo hacerlo con los datos originales, muchísimo mejor, aunque tarde un poco más, pero sé que parto de algo que está totalmente bien. Entonces, bueno, pues una relación más. La primera relación va a ser de cónyuge y las otras igual. ¿Hasta aquí me seguís? Asumo que sí. Vale, entonces os pinto aquí las nuevas relaciones, ¿vale? Esto está guay. Aquí empiezan a comprarme el tema de los grafos y aquí lo que no tenemos es una base de datos de grafos. Lo que hace GraphFrame, que no lo he dicho antes, porque voy a tapastilla, es un grafo en memoria. Es decir, cogemos los datos que tenemos en un formato, el que sea, en nuestro caso, en torno a Big Data, tenemos todo en parquet, en HDFS. Entonces, levantamos un grafo, hacemos las consultas y guardamos el resultado. Entonces, con esto, ya estamos dando un valor añadido en el resultado. Ya podemos ver nuevas relaciones que antes no teníamos. ¿Vale? Entonces, aquí montamos un grafo que ya empieza a estar bien. 70 millones de nodos. Esto vais a ver que no varía mucho, porque son los contribuyentes, y 200 millones de aristas. Entonces, vamos al siguiente concepto. Dominio. Entran muchas más cosas aquí, ¿vale? Yo lo simplifico un poco al absurdo, para no contaros de más, y también para que lo entendáis. Entonces, vamos a utilizar las participaciones societarias. Todo el mundo entiende, ¿no? Que hay gente que puede tener participaciones de una determinada empresa, y empresas que tienen participaciones de otras empresas, ¿no? Y luego hay otras relaciones con peso, de las que no vamos a hablar. Pero porque sepáis que es así. Entonces, vamos a hablar del concepto de dominio. Al final, lo que podemos pensar todos, es que si tienes más del 50% de participaciones de una empresa, al final tienes la mayoría absoluta, ¿no? Si hay que tomar una decisión, y yo tengo el 50% de los votos, pues hace lo que yo diga. No tiene más historia, ¿no? Eso es a priori. Y entonces, eso es lo interesante del concepto de dominio. Bueno, vamos paso por paso. ¿Qué domina la persona A, no? Bueno, pues está claro que domina B, C y H. Y D no la domina, porque tenía solo el 40%. ¿Vale? Hasta ahí fácil. Ahora, vamos a dar un pasito más. Y vamos a ver qué pasa con F. F es el primer caso interesante aquí. Si os fijáis, estoy diciendo que A no domina F. ¿Por qué no domina F para mí? Bueno, si hubiera una votación, ¿quién entraría a votar aquí? Entraría a votar la empresa D y la empresa H. ¿Quién tiene el 75% de votos? La empresa D. ¿Domina A la empresa D? No. Sin embargo, si nos fijamos en las participaciones, por aquí arriba, 100 por 25 le viene un 25%. Y por aquí abajo, le viene un 30%. Estamos con un 55% de participaciones. Parece que tengo la mayoría absoluta. Sin embargo, no controlo esa empresa. Esto es súper interesante. Pero más interesante es en el caso posterior. Bueno, me he saltado la E, que pasa lo mismo que en la F. Si queréis, lo hago con la E y luego veis el resultado. Al final, estamos diciendo que A domina E. ¿Por qué? Porque entre B y C suman el 60% de E. Entonces, en una votación, siempre van a ser ellos los que controlan qué sucede. Como tú ya controlabas B y C, tú decides lo que pasa en esas dos empresas. Entonces, si vemos la participación que tiene real, no llega al 50%. ¿Vale? Tenemos por arriba un 20% y por abajo un 24%. Tenemos un 44% de las participaciones. A ver, ya sé que en una empresa muy grande, pues un 40% de las participaciones es como si fuera el rey, ¿no? Pero os digo, esto es para simplificarlo para que entendáis el concepto, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no? Ahora, en participaciones societarias versus dominio, estamos destapando falsos positivos y falsos negativos. Entonces, tenemos un control mucho más real de lo que es un dominio de empresa. Este grafo, pues es una tontería, ¿no? Pero esto lo estamos haciendo a muchos niveles. Más de los que os imagináis. Se nos acaban las empresas. O sea, ya llega un momento que no es que no queramos ir a más niveles. Es que no hay más, ¿no? No hay más niveles para seguir. Entonces, bueno, me saltan las parencias sin querer. Pero bueno, la cosa es que cuando esto se lo conté una vez a un amigo mío, así por encima, en las cervezas, ¿no? Me dice, ah, tronco, pero la gente no es tan tonta. Al final, pues tienes otra persona o tu primo o tal, que es el que tiene la otra participación de la empresa. Y ya está. Y le dice, pues, dominio familiar. Tenemos participaciones societarias como antes, otras relaciones con pesos y además las relaciones familiares que, si os acordáis, hemos calculado en el anterior. Y entonces vamos a ese mismo concepto. Bueno, supongamos que P1 y P2 son familiares, ¿vale? Y vamos a calcular el dominio familiar de P1. O sea, perdón, el dominio normal de P1. Cuando vamos a calcular el dominio normal de P1, lo que vemos es que controla C, pero no controla D y E, porque al final solo tiene el 30%. Pero, si nos lo imaginamos como un unico núcleo, ¿no? Como que al final con tu coñuje, ¿no? Pues puedes convencerla de que haga lo que tú quieras en la empresa. O al menos me gustaría pensar que es más fácil que a otro socio que no conozco de nada, ¿no? Digo yo. Entonces, al final, si tenemos esas dos cosas en cuenta, tenemos por arriba un 30% de D y por abajo, bueno, perdón, olvidaros del porcentaje. Controlamos C y controlamos B y entre los dos tienen un 60% en una votación de D. Fijaos que estoy controlando E. Tengo un 1% de participaciones societarias. Si haces la cuenta, es que no sé si llega ni al 1. Con un 1%, yo soy el que está decidiendo qué pasa. Y esto es bastante potente. Y sobre todo, esta imagen. Esto me gusta mucho. Nosotros hacemos el primer proyecto con gafos, levantamos, guardamos un resultado que ya aporta valor, que ya son las relaciones familiares. Pero además, con otra información de otro sitio y el resultado que habíamos hecho antes, volvemos a montar otro grafo en memoria y volvemos a dar otro resultado que aporta más valor. ¿Y dónde nos movemos ya? Pues nos movemos ya en 400 millones de aristas. Que esto ya empiezan a ser los grafos potentes. Este es uno de los casos, por ejemplo, por los que en la agencia estamos utilizando GraphFrames que va encima de Spark, tirándolo en el clases de crudera, y no estamos montando un Neo4j. O sea, a lo mejor con la versión Cognitive para esto se quedaría cortísimo. No lo sé, a lo mejor no, pero yo no lo he usado para tanta cantidad de datos. Hasta la inmedia no acaba esto. Mira el toalete. Bueno, os cuento el último caso de estos y me voy a haceros la demo. Bueno, alzamiento de bienes. ¿En qué trata el alzamiento de bienes? Al final es que una persona que es deudora, que debe dinero, para que no le quiten parte de sus bienes lo que hace es que se deshace de ellos. Y se las pasa a la gente de su confianza. Pues vamos a poner el caso de los inmuebles. Al final me han marcado como deudor, se han quedado dinero y yo lo que hago es que se los paso a mi mujer. Bueno, pues esto es un caso real de por qué pienso que los grafos simplifican las cosas. A mí me metieron en una reunión, yo no tenía ni idea de esto, esta gente estaba hablando, sabe 20.000 veces más que yo. Y mientras estaban hablando, pues yo iba pintando lo que ellos hablaban. Y me estaba pintando mi grafo y tal. Y entonces me decían, claro, porque lo que estamos haciendo es que en algún momento ha sido propietario de este inmueble y lo que ha pasado es que había una transferencia a una empresa de su dominio o directamente al familiar y tal. Pero tenemos un problema y es que llegamos a un punto que perdemos las transferencias. Porque a lo mejor se ha ido al extranjero, el coche, el yate, lo que sea. Hemos perdido el control. Y decían, entonces, claro, no sabemos si ha llegado otra persona de su entorno o no. Yo estaba pintándome esto y digo, bueno, pero si yo no quito las aristas, a mí qué más me da lo que pasa ahí dentro, ¿no? Si lo bueno que tiene un grafo es que tienes un montón de caminos. Si yo no sé ir por este camino, pero sé ir por este camino, ¿no? Al final estoy llegando igual a una persona de mi entorno. ¿Cómo hacemos eso? Pues dejamos todas las aristas y lo que hacemos es que le metemos atributos a la arista que lo que hacen es darle temporalidad. Entonces podemos decir que la primera arista fue propietario entre 2009 y 2015 y en la segunda fue de 2015 a 2020. Entonces ya sabemos que ha habido una transferencia. No sabemos ni cuándo ha sido ni por medio de quién tal. Lo que sí que sabemos es que ha habido un cambio del dominio de una persona al dominio de otra. Lo he contado muy rápido. Al principio esto no tenía para nada dominio. Solo hablaban de personas y empresas. Pero como nosotros habíamos hecho previamente el trabajo de calcular el dominio, dijeron, hombre, es mucho más eficiente si en vez de hacer esto lo que vemos es el dominio. A lo mejor es un inmueble que ni siquiera he tenido yo nunca. Ha tenido siempre una empresa que yo controlo. Pero en el momento que a mí se me ponen las cosas mal y lo voy a mover de aquí. Y a lo mejor ni siquiera llega un familiar. Solo llega una empresa que controla un familiar. Entonces, obviamente esto no es vinculante. Pero esto le da una potencia a los inspectores para buscar. Muy buena, ¿no? Y nos vamos a esta foto. Que es que esta es la que me gusta a mí. Al final vas utilizando la salida de todos los algoritmos, ¿vale? Para crear un nuevo algoritmo. Y vas aportando valor en todos los pasos. Porque hay gente que solo está mostrando las reacciones familiares. Hay otra gente que solo está viendo lo de dominio. Y luego hay gente que está mirando el tema de los inspectores. Y aquí ya nos movemos en 900 millones de aristas. Y esto pensábamos que no iban a ejecutar. Cuando lo lanzamos y a los 15 minutos nos dio un resultado y dijimos, se ha roto, vamos a ver que ha fallado. No fallaba nadie y dijimos, pues no lo entendemos. Porque el otro tardaba más. Hay cosas que no se entiende. Pero bueno. Vale. Y cuarto. Me lo salto, ¿vale chicos? Os cuento un poco en IDE. El core. Claro, como estábamos trabajando tanto con grafos aquí. Al final, ¿qué hacemos? Pues decimos, joder, estaría guay tener una interfaz como tiene Zyper, ¿no? En Neo4j, que tú puedes hacer la consulta. Aunque eso no llegue a negocio y por lo menos a nosotros nos ahorra trabajo. Entonces, estamos desarrollando proyectillos en escala que lanzamos en Spar, ¿no? Cada vez. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues ahora sí, me disculpáis, me voy a sentar. Porque os voy a enseñar también parte de código, ¿vale? Y bueno. Lo primero que miramos. Os he dicho que esto es un grafo en memoria. Entonces, ¿qué necesitamos para crear el grafo? Nada más que nodos y aristas. Tienen que cumplir algunas cosas, pero son muy, muy, muy sutiles. Que los nodos tengan un IDE y que las aristas tengan un origen, un destino y un tipo. Poco más, ¿vale? Además, necesitamos que tengan cabecera los CSVs o los parquets, ¿no? Bueno, es que aquí arranco de los CSV. Pero os voy a enseñar el código de los ponentes, ¿vale? No sé si veis algo. ¿Se ve? Bueno, si no, lo puedo subir un poquillo. Ahí. Vale, básicamente, esto primero... Bueno, fijaos. El código tiene 100 y pico líneas, ¿vale? Código real, pues lo que sean 15 o 20. Todo lo que hay aquí es, pues, el tema de las clases, el tema de los argumentos, arrancar la sesión de Spark. Convencional en cualquier programa de Big Data, ¿vale? Esto no es nuevo. ¿Qué es lo interesante? Y esto es lo más gracioso, que son 10 líneas. ¿Qué es lo interesante de la parte core de Nidl, no? Pues para empezar esta función, ¿cómo vamos a montar el grafo en función de los nodos que tenemos? Bueno, pues, me vengo aquí... A ver, igual lo tengo que poner más grande. ¿Ahí se ve? ¿La de la izquierda, arriba? Vale. Si os fijáis, tengo aristas y nodos. Y cada uno por dentro tiene distinta estructura, ¿vale? Esto es lo interesante. Tiene distinta estructura. ¿Cómo hago para montar un grafo con esto, no? Si además, GraphFrame, tienes que tener solo un DataFrame de nodos y otro DataFrame de aristas. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta propiedad, que es el MerchStream de Parquet. Fijaos que estoy leyendo todos los nodos con una sola línea de código. Esto lleva en el proyecto la leche de tiempo, pero es que esto nos ha dado más alegría que... O sea, al final, solo con esto conseguimos montar un grafo sin desarrollar nada. O sea, cualquier grupo de CSV que nos pongan, nosotros cogemos, ejecutamos NIDER y levantamos el grafo, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo cogían los nodos, las aristas y luego llegamos aquí. Os he enseñado que es uno chiquitito, ¿no? De aquí. Creamos el grafo, ¿vale? Y una vez que ya tenemos el grafo, podemos lanzar Motiv. El Motiv es lo que os he enseñado antes. Esta sería la relación de los familiares, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... Ah, tututú. Vale, lo difícil de aquí es que esto es súper sencillo, ¿no? Ejecutamos el Motiv y aplicamos el filtro que queremos, pues si queremos que sea con más del 60% o cualquier cosa que queramos poner. Pero lo difícil es cuando llegamos a esta parte y decimos, anda, claro, tenemos un camino de 7 o 8 saltos, tenemos un data frame gigante, no vamos a devolver todo. Si a lo mejor solo nos interesa el nombre del primero y el nombre del último, ¿no? Entonces, para eso tenemos que meter un select. Y aquí hemos tenido que trapichear un poquillo y transformar ese string de entrada a una colección de columnas, ¿no? Entonces voy a hacer la demo para eso. Voy a borrar esto, ¿vale? Lo voy a ejecutar en local porque aunque lo tenía preparado para hacerlo en la nube, va a ser todavía maldito. Vale. Entonces, vale, tengo yo solo la carpeta de stalling, ¿vale? Que es donde están mis CSVs. Interesante. ¿Cómo creamos los parquet en base a los CSVs? Esto es un problema que tenemos en la agencia tributaria de cómo funciona, ¿vale? Y lo que hemos hecho es adaptar el producto para que funcione ahí. Al final, el core de needle es muy chiquitito, pero la adaptación para que esté dentro del entorno de la agencia es lo que lleva más trabajo, ¿vale? Pero aquí os voy a enseñar el core, entonces, bueno, no me detengo en eso. Tenemos la propiedad de inferir el esquema de los CSVs y lo que voy a hacer ahora mismo es primero darle más tamaño a esto para que veáis algo y luego vamos a ejecutar y vamos a confiar en que no haya efecto demo y vamos a ejecutar el nodo de las personas, ¿vale? Vamos a crear, a partir de un CSV, vamos a crear un nodo, ¿vale? Lo que quiero es que veáis cómo funciona a diril y cómo va cogiendo diferentes nodos y aristas sin ningún problema. Entonces, bueno, esto ya ha terminado. Estamos viendo que el esquema no es que sea muy complejo, ¿vale? Solo tiene medida, pero si hacemos aquí el tri, vale, ya vemos que nos ha creado un nodo de tipo persona. Ahora vamos a crear un nodo de tipo parte y mientras hago esto os voy a enseñar el dataset porque si no, no sabéis claro de qué estoy hablando. Yo sí lo sé, pero no os lo he contado. Este es el dataset que estoy utilizando para la demo y por el que tenía que haber empezado a hablar, ¿vale? Pero lo cuento ahora. Es un dataset de accidentes de Nueva York, ¿vale? Esto es público. Bueno, no sé si es de Nueva York o de algún sitio por ahí. De caso es que esto es público y me gustó mucho porque venía para cada golpe, ¿no? Varias entradas por persona y por coche, ¿no? Que han participado ahí. Entonces, si vamos moviéndonos por aquí, pues no sé si... Bueno, os cuento un poquito. No importan todas las columnas ni mucho menos. Lo que importa de aquí es que hay cosas que son del accidente, como el tiempo que había, ¿vale? Como la condición que tenía, la luz que había en ese momento. Y luego hay otras cosas que son del conductor, ¿no? Esto en función del conductor, pues es si ha abusado o no ha abusado, ¿no? La persona que es, si es el conductor por defecto. Y luego hay unas cositas aquí del vehículo, como han sido los daños y demás, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, que ya sabemos que estamos hablando de accidentes, de compañías de seguros. Y vamos a hacer un ejemplo de fraude que me he inventado. Vamos a ver si esto se ha creado. ¿Vale? Tenemos ya persona, parte. Nos faltan, solo tenemos nodos, ¿no? Pues vamos a hacer una lista. Vamos a hacer la lista de personas implicadas. ¿Vale? Venga. Fijaos que no lo he enseñado antes, que el nodo de personas sí que tiene... Perdona, el nodo de partes sí que tiene más cosas, ¿vale? Tiene una estructura bastante más compleja. Entonces, ya la primera cosa que vamos a hacer, cuando le damos a la vez el nodo de personas y de partes, es que va a fusionar estos dos esquemas. Ahora mismo solo va a mezclar el IRE, es el único que vamos a tener en ambos. Pero los va a fusionar. No nos va a dar ningún problema porque haya dos diferentes, ¿vale? Y aquí hemos lanzado ya las aristas, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que si hay dos personas en un accidente, bueno, pues eso es que están implicadas. Por supuesto que no es flaude, ¿no? Pero vamos a pintarlo. Voy un segundo. Así no tengo que inventar nada. Vale. Entonces, bueno, ejecutamos esto. ¿Vale? Y mientras se lanza ese motif... Esto no pasa nada que no lo veáis, ¿vale? Ahora lo pongo en adelante. Este es el motif, ¿vale? Que hemos lanzado. Entonces, para la gente de la agencia tributaria, lo que hice es una herramienta para que puedan ver qué narices están buscando. Porque eso del motif, aunque me parece mucho más trivial que una SQL, pues para alguien de negocio a lo mejor no es tan trivial, ¿no? Y funciona con esto tan engorroso porque así no hay que hacer nada. Esto hay que hacerlo sí o sí para que funcione cada frame. Entonces, aunque no es la solución más bonita, ¿no? Esto es lo que estaríamos buscando, ¿vale? Esto es lo que estamos buscando. Lo interesante no es esto. Es que una vez que se ejecuta el algoritmo, que se ha ejecutado aquí arriba, cuando vamos aquí, tenemos, pues ya... Tenemos aquí un resultado de implicados. Esto es lo que os comentaba. Esto ya tiene valor de por sí. Si hiciera algo aquí en este caso, no hace nada. Y va a ir ampliándonos, ¿no? Pero lo que voy a hacer es que voy a lanzar directamente todas las aristas para enseñaros cómo cambia el esquema, cómo coge uno y cómo hacemos otro. Vamos a ver una... Vamos a ver... Esto sería un resultado. ¿Por qué? Porque al final, cuando estás haciendo caminos tan complejos, ellos necesitan poder demostrarlos. Porque al final van a ir a buscar a una persona, ¿no? Y van a comprobar. Entonces, fijaos que con esto, además, en uno de los... El éxito que ha tenido Nidale en la agencia, por haceros un breve... Es que hemos utilizado todas sus herramientas. Hemos utilizado su subhard, que es como ellos sacan la información. Entonces, ellos no han hecho nada nuevo para exportar esa información. Hemos utilizado su herramienta de riesgos para mostrarle el scoring que le damos a la gente. Y hemos utilizado su herramienta de informes para que puedan ver qué está pasando. Ellos no saben qué hay detrás. O sea, hay una barrera así que no se ve entre el mundo de Big Data y su mundo. Pero esa es la clave y por eso os enseño estas piecillas que tengo por aquí, ¿vale? Entonces, fijaos. Esto es lo que hemos buscado. Ahora vamos a hacer... Vamos a lanzar todo, ¿vale? Y mientras voy cogiendo el último... A ver, si miramos un... Yo lo que he hecho en este dataset es inventarme que algunos son familiares, ¿vale? Entonces, si miramos en un parte que ha habido implicado dos personas y esas dos personas son familiares, pues esto ya sí empieza a valer un poco a fraude, ¿no? Ya decimos, pues a lo mejor tal. Pero, ¿qué pasa? Pues lo mismo que nos pasó a lo mejor en alzamiento de bienes. Os cuento una anécdota. La primera vez que yo ejecuté esto me salieron... Pues si os digo que más de 450.000 posibles y me voy a mi casa. Y yo ya no tengo que venir en dos meses, ¿no? Con todo lo que les he dado para buscar. Y claro, empezamos a rascar un poco. Pues os digo que más de la mitad eran herencias. Porque se me había olvidado quitar a los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que cumplía el patrón. Era un inmueble que pasaba del dominio de una persona a un familiar, pero que el hombre pues no lo hacía con su mala fe. Al final... Y pues esto es igual. Aquí vamos a ver... En el ejemplo que he cogido yo con pinzas ya está ejecutando, ¿vale? Ah, mira, genial. Ya está. Vamos a ver cómo está. Vale, ¿veis? Que ya tengo aquí más relaciones. Ahora, lo interesante es que cuando lance el motif... Lo interesante es que cuando lance el motif me va a coger un esquema de aristas y un esquema de nodos de forma automática diferente. ¿Vale? ¿Y qué estamos buscando aquí? Vamos aquí otra vez a la explicación. Nos vamos al filtro que ya empieza a ser mucho más técnico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que he hecho aquí? Al final... ¿Dónde están echando? No, no, solo... Faltan cuatro minutos. Bueno, al final... Esto es lo que vamos a buscar, ¿vale? Lo coloco un poco... Hostia, esto sí que no se ve nada. A ver si puedo hacerle un poquito más grande. ¿Veis algo ahí? Ahí ya se ha dejado el ron, ¿no? Vale, pues al final, fijaos. Son dos personas que son familiares que han participado en un parte pero lo que hemos hecho es meter información de los vehículos. ¿Por qué? Pues hombre, porque entiendo que si ese tipo de accidente que teníamos datos ha dejado destrozado el vehículo no creo que sea un fraude. No creo que nadie se arriesgue a matarse contra un familiar, ¿no? Para que le arreglen el coche. Y si lo hace, se merece que no le pillemos. ¿Por qué? Pero vamos, que quiero decir que así filtras un poco los resultados, ¿no? Y a ver, os enseño ya el patatá. Lo he lanzado aquí arriba. Que está tan grande, perdonad. Mirad, esto es... Esto serían... Se me ha ido, ¿vale? Disculpa. Vale, aquí, fijaos. Esto es interesante, ¿vale? Fijaos que en las aristas ya no solo hay información de los conductores sino que también están las de los vehículos. Y si esa información fuera común la podemos utilizar para filtear los dos. Esto es súper potente. Esto se traga lo que le eches. Y de hecho, no sé si alguno habéis estado en el SPAR Summit de este año de SPAR van a meter de forma nativa en el SPAR 3 ya el grafo. Entonces estoy emocionado con eso. Tengo ganas de cogerlo. Aún así, no me resuelve esto porque esto lo que me da es muchísima flexibilidad, ¿no? Y ya, bueno, acabando también que si tenéis alguna pregunta me salto lo del tal ya hemos hecho la demo, ¿vale? Importante. Voy a intentar en esta transparencia como os he contado detalles así de la agencia hacer las líneas básicas de lo más importante de la presentación, ¿no? Para que lo tengáis claro. Tenéis que prestar atención aquí. Y ya está. Esto como si no hubiera pasado, ¿vale? Y ahora si tenéis preguntas sé que me estáis engañando y no habéis mirado pero bueno, ¿alguna pregunta? Espera, vale. Ahora es muy sencillo. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días. Sí. ¿Tablemente preguntarse en algún momento habéis planteado utilizar RDF? ¿RDF? No sé bien lo que es. Sí, es un estándar de representación de información en gráficos. Ah, vale. Ahora sí sé lo que es. Es que en la agencia tributaria luego hay otro grupo que está en la quinta planta que solo hacen analítica de flauta en grafos, en pequeñitos, y eso ya lo hacen con Python, tal, y sí que utilizan herramientas de ese tipo. Pero es que es mucho a menor escala. De hecho, para que te hagas una idea, creo que el servidor que utilizan ellos en la parte cliente solo les deja tener como 2.000 aristas y en la parte servidor no pueden pasar de 2.000.000. Entonces, para esto, por lo que me han dicho ellos, sería complicadísimo. Vale, te daría por todo. Eso es. Vale, Nada. Sí, me haces una herramienta y nos estáis en el caso de dominio. Sí. Al final, hay un tema variable que es el team. ¿Cómo gestionas el tiempo en las relaciones? ¿Levantáis un gran foto con una foto estática de un tiempo completo o lo que tenéis de una manera más sofisticada? Vale, no somos muy sofisticados, pero lo que hacemos es que tenemos un dominio por año porque a lo que sí que damos importancia es a las participaciones solitarias, a las relaciones familiares las hemos atemporalizado. ¿Por qué? Porque al final, si yo soy marido de alguien pero luego soy divorciado, al final hay una relación que ha quedado ahí, ¿no? O si soy amigo de algo, o si soy puñado, siempre voy a ser puñado, aunque deje de ser puñado, esa relación sí voy a ser puñado. Entonces, para nosotros, digamos que preferimos tener falsos positivos a perder algún caso real, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, el dominio lo hacemos por año. Cogemos los modelos, no puedo entrar, pero al final se meten en, claro, es que me está tirando aquí. La cosa es que se meten a mirar todos los modelos y hacen para que esa foto sea real. Lo que no pasa y no va a pasar es que vayan a una persona que ya no tenía participación en una empresa y digan, es que en un grafo que hicimos hace tres meses has dado que sí. Entonces, eso lo tienen controlado ellos. Al final esto, además, que por eso puedo andar por la calle tranquilo, esto no es vinculante, esto es solo una herramienta al final ellos son los que deciden en qué se bajan. Si el caso dependiese del contexto de tiempo que fuese, tú hiciste buscar relaciones que cambian durante un tiempo, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Meter un tiempo en las relaciones? ¿Meter relaciones y meter como un archivo de un tiempo? Eso es lo que hacemos en el de alzamiento, no se lo has visto. Para ver, porque claro, nosotros perdemos la transición, entonces solo tenemos dos relaciones propiedad, no sabemos para dónde va, no sabemos si ha ido hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo sabemos la dirección de la transmisión? Por el tiempo de las atistas. ¿Vale? ¿Puedes decirnos, para hacernos una idea, el tamaño del dataset con el que has probado y la potencia de la plataforma donde se ha hecho la consulta? Sí, no sé, lo tenía por aquí. La plataforma, bueno, los datos de entrada no te los sé decir porque cogemos datos de muchísimas fuentes. Digo, en la agencia tributaria. ¿O dices del de la demo? del ejemplo este. Ah, el de la demo. Joder, pues lo que puedo hacer es cuando subo a las transparencias linkároslo porque no tengo ni idea. Me tiré hace ya un montón de tiempo buscando algo para hacer un ejemplillo de fraude y no dar datos reales de la agencia. Se me ocurrió lo de las compañías de coches y vi ese dataset y estaba súper bien. La verdad es que viene muy, muy bien porque viene un montón de cosas. Lo de la SIA, si estaba drogado, si es el conductor por defecto. Al final, yo tengo que reír porque me han levantado un cartel de game over. Entonces, bueno, pues hasta aquí, chicos. Eso. Muchas gracias. 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 Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.